Muy buenas amigos de youtube, aquí es Tentacion 90 con un gameplay Y en este caso vamos a jugar el Slenderman Must Die Episodio 2 Space Y pues de que va este, es el Slenderman 2, la continuación del anterior que es Sanatorium No se si tenga historia relacionada de que la enviaron a Marte o... No se, se que ya con lo que he investigado son hasta el momento 3 partes Esta episodio 1 que es Sanatorium, episodio 2 Space Y el episodio 3 que es Darkwoods El Darkwoods lo voy a jugar mas adelante Y con lo que se es que, creo que se va a jugar un poquito igual Desconozco si este esta programado diferente al anterior Osea si es siempre llanamente Unity 3D O si se iría haciendo Unity 3D con elementos de FPS CREATOR Y vamos a ver, controles Los de siempre, los normales Y este no tiene opciones de ajustar ni nada Porque estoy jugando, disculpenme Estoy jugando en una versión en página web Ya sea en Unity Web Player Porque cuando lo descargaba yo No importa la página donde lo descargaba No importa en que navegador, etc El programa me decía que el archivo estaba dañado Y no lo podía jugar simplemente Entonces dije pues voy a jugar esta versión Entonces si se ve mal o se ve diferente Estirada, no se, pues ahí espero que me disculpen Hice lo mejor que pude Y bueno en el año Dos mil cuatrocientos noventa y seis Tu nave espacial Se quedó sin energía Y bueno esto y lo otro Tengo que encontrar unos nodos de energía O unas celdas De energía para hacer andar la nave Y son trece Y lo tengo que hacer para restaurar la nave Esta estación abandonada Ah ok ya Estamos en nuestra nave Y se quedó sin energía Y llegamos a una estación abandonada Donde tengo que conseguir trece celdas de energía Y dice Someone or something Is here algo O alguien o algo está aquí Entonces ya sabemos de que va la cosa Estas rústicas barras Les disparo con el arma O sea creo que para destruir Y esta es la necesidad de energía Ok Cargando Ok Justamente está lloviendo Ok Está oscuro Si Es unity Con FPS Ok Pero en este puedo apuntar Recargo Siempre recargo Con que motor está hecho juego Porque muchos juegos independientes Están hechos con unity 3D Y otros están hechos con FPS de crédito Y lo recargo Porque yo cuando estaba en la secundaria Me gustaba mucho hacer juegos en FPS de crédito Mucho, mucho No muy bien programados como otros Hay que aclarar eso Eran juegos basura Pero me encantaba Estas les voy a poder disparar Supongo yo Pero déjame ver si hay algo aquí Munición Ok No puedo recargar Entonces Es como en el anterior Que me voy a tener que gastar Para poder matar Y recargar Este ¿Cómo se les dice? Ok Aquí corre más Y toda la onda Y bueno Este Yo hacía muchos juegos Y me encantaba Me sentía ya Todo un programador Y bueno Eso Me encantaba Y le pasaba los juegos A mis amigos A veces Si querían funcionar Porque Hasta para eso Era pésimo Yo porque Que el juego Escucha Ay Mátalo ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Ese fue una manera Tan extraña De morir? Ah Tengo un indicador De vida Pero no sé Si no hay nada Porque Ok Creo que voy a tener Que ser más preciso Con los disparos Pero vieron Este esta vez No se murió Como en el anterior Es como si fuera Más Hardcore Ok Esto no es Puedo disparar Ah bien Si Si puedo recargar Oh ¿Qué fue eso? ¿Se canceló? No sé Vamos a ver Ok Estamos aquí Ahí hay una celda De energía Ok Ahí hay esto Esto no es Puedo disparar Hijo de su madre Me asusto Ya dejó de llover Ya Hoy hay otra Ya tenemos dos Ok Algo que tampoco He entendido De juegos de terror Que vuelvo Y me quejo Siempre Como siempre 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 Es que La linterna Ilumina tan poco Quiero decir En los juegos De Terror Master Chief No Te vengaré Vengaré al jefe Maestro Aunque me cueste La vida Es un mercado No Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? No No ¿Y por qué Recarga eso? Ya morí Ok No No tengo ni idea De por qué Mataban a los De Halo No tendré No habrá otra arma Aquí Como en el otro Que encontré Una escopeta Y eso No sé Volviendo Las malditas Linternas Yo En mi casa Cuando se va La luz Hay un corte De energía Ya sea Por las Lluvias O Lo que sea Veamos Si hay algo Aquí atrás Siempre Tengo una linterna De hecho Aquí la tengo Al lado Es decir Y cuando la prendo Ilumina Un buen campo Es decir No es una ridiculez Es decir Son linternas militares Son linternas del futuro Yo me Me pregunto Yo por qué Iluminarán Tampoco Es decir La que yo tengo Ahorita Es una linterna Barata Nada profesional De esas Que La compró Mi madre Baratísima Este Ilumina a buen campo A buena distancia Esta vez no hay Ah Si Si la agarré Bueno Si Ilumina a buena distancia Total Y Aquí Este es un pasillo Feo Imagínense Que me saliera Algo así Ah ¿Lo escuchan? Está cerca Estoy aquí a salvo Esta munición Es Diferente Se puede encontrar La otra arma Este Está aquí cerca Pero no puede entrar Para ese Ok Ya o bien Ahora es mío Me vengaré Así Púchame Así Un Un poquito Es que ya Se la sale Ay No me lo puedo creer Bueno Este juego Más que da miedo O sea Si me asusté Pero más que da miedo Es como Injusto Para mí Porque no tengo Ni la menor idea De lo que estoy haciendo Desconozco Cuanto tiempo Llevo grabando Pero creo que fue Más que suficiente Voy a tratar De jugar La tercera parte Darkwoods A ver si te da más miedo O no es tan Injusto No sé si dejaré Ese link En la descripción Les dejé el anterior En la descripción No me recuerdo Si no es así Ahí me dicen Porque me da Es flojerita Checar Ahí me dicen Que no Y si Y comenten Si quieren Y ahí puntúan Lo que Lo que quieran Este Este fue El Must Die Chapter 2 Dead Space O Space Bueno aquí dice Dead Space Bueno total Espero que lo hayan disfrutado Yo soy Grim Nos vemos Hasta la próxima Chaito